Vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en el espacio de Javier Milley. Hace un par de horas, miles de cuentas en las redes sociales empezaron a atacar a la periodista Viviana Canosa. Porque Viviana puso un audio de Milley donde ella le preguntaba, ¿está masa detrás, Javier? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando no solo con las grandes dudas, con los candidatos de Milley, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que todos o una gran mayoría o tienen causas judiciales o son exkisneristas o responden a Sergio Massa políticamente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso por un lado, por el otro las dudas. ¿Se están vendiendo candidaturas? ¿Quién es Kikuchi? ¿Qué hace Karina Milley? ¿Por qué se está desarmando todo? Bueno, Paola Mierds es candidata, o fue mejor dicho candidata a gobernadora, en la provincia de San Juan junto a otros dos sublemas del partido de Javier Milley. Solo Mierds recibió la autorización de la propia Karina Milley y del Tribunal Electoral para utilizar todos los emblemas, los logos, las frases, las imágenes de Javier Milley, todo lo que era relacionado a la libertad avanza. Javier Milley, luego de las elecciones en San Juan, salió al aire en vivo, en vivo, negando tener candidatos o candidatas en la provincia de San Juan y repitiendo que su cara no estaba en las boletas. Cuando le mostraron que su cara sí estaba, dijo que era una irregularidad y que era denunciable y que lo iba a denunciar. Pero hay documentación que contradice al propio Javier Milley. Mierds estuvo en la presentación de su propio armado. El de Milley, ese video que publicó Javier en sus redes sociales entre marzo y abril, donde dijeron que había mil personas y luego el ex candidato y guía de Milley, terminó confirmando que no llegaban a 500 personas. También Mierds tiene audios y chat con el entorno de Milley hablando de la venta de candidaturas y de cómo ella tuvo que darle plata al propio Carlos Kikuchi, un armador de Milley que hoy ya no está en el armado de Milley. Desapareció, tiró la bomba de humo. El entorno de Milley acusa diciendo que cada uno que se mete como candidato debe pagar su propia campaña, como si esa plata de la que se habla siempre fuera para campaña. Sin embargo, Eguías, Miers y tantas otras personas que fueron candidatos en las provincias aseguran que además de pagarse sus propias campañas deben darle decenas de miles de dólares a la Libertad Avanza y pagarle todo gasto a Milley y a su comitiva cuando visita una provincia. Vamos a hablar con Miers y vamos a escuchar un par de audios del entorno de Milley y vamos a ver pruebas también porque ¿saben qué, chicos? Yo entiendo que del otro lado hay un montón de fanáticos y un montón de gente que está desesperada por tener un cargo. Entonces salen a tirar mierda en las redes sociales. Y acá la idea no es tirar mierda, es decir, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a escuchar audios, vamos a ver documentación. Ya está la ex candidata Miers del otro lado y vamos a charlar con ella, ¿qué es lo que importa? No importa lo que yo diga, importa las pruebas, importan los datos. ¿Qué es lo que pasó en San Juan con la Libertad Avanza y con Javier Milley? Bueno, por empezar tenemos un frente que se llama Frente de Desarrollo y Libertad y los tres candidatos tenemos autorización al uso de la imagen de Milley, ¿está bien? No solamente yo, para que quede claro. Yo tengo acá una resolución del tribunal electoral que también está publicada en el boletín oficial de la provincia de San Juan y acá en donde dice que el Frente de Desarrollo y Libertad solicitará el cese del uso de la imagen porque estábamos denunciando a otro candidato, Vallejos, que sí estaba utilizando la imagen, ¿sí? Y acá dice que está el uso exclusivo a favor por parte del tribunal, como así también que gozan de la exclusividad autorizada por la señora Karina Milley, quien es propietaria del símbolo e imagen del espacio del doctor Javier Milley, ¿sí? Y está firmado esta resolución por los tres jueces, los tres miembros del tribunal electoral y jueces de cámara de la provincia de San Juan, ¿sí? Entonces, nosotros, a mí nadie me va a ensobrar porque así como a vos, yo estoy recibiendo miles y miles y miles de mensajes denunciándome, diciéndome, claro, que vos porque no tenés cargo, muy por el contrario, señor nosotros hicimos, se nos pidió que tuviéramos más del 10% de votos y sacamos el 11% de la provincia de San Juan Porque vos ahí estás mostrando una documentación y vos me estás diciendo, no sé, estás diciendo a todos porque Milley dijo, ellos no tienen autorización, hicieron cualquier cosa, utilizaron mi imagen, se quieren prender de mí Yo no tengo candidatos en San Juan y vos me estás diciendo, Eduardo, acá está el papel, con el aval de la propia Karina Milley Así es, yo soy abogada, jamás haría algo que fuera contrario a la ley ¿Y por qué Milley los desconoce? Eso es lo que no entiendo Porque el señor, el señor tiene una franquicia, entonces hace lo que quiere y dice lo que quiere y miente a la ciudadanía Cuando se presentó en el canal, el día, el mismo día primero, pues se presentó un día antes de la veda electoral para decir que no tenía candidatos en la provincia de San Juan Cuando somos, se nos desconoció a lo largo y a lo ancho del país a todos sus candidatos No solamente a mí, acá en los de Guía, en Neuquén, las personas en Misiones, en INFA Albarena, le obligaron a renunciar Yo tuve que viajar, tomar un avión e ir a acompañar a la linfa Lo van a ver en los diarios de Misiones, lo obligaron a renunciar Porque no iba a sacar la cantidad de votos que él quería Y así con cada una de las personas O sea, Milley desconoce cuando sacan bajos votos, digamos, para él un 11% como sacaron ustedes Es muy bajo voto, no le sirve, entonces los desconoce Y ese sería el argumento de Milley Y es que preguntáselo a él, la verdad que no lo entiendo Aparte es ridículo, es ridículo Invitarme a la provincia de Buenos Aires Nosotros teníamos pulsera para ingresar Con DNI en mano entrábamos Una pulsera amarilla Van a ver, después seguro que vos vas a colocar las fotos Yo tengo dos pulseras ¿Saben por qué tengo dos pulseras? Porque una decía candidata gobernadora Y esa pulsera y eso que yo me pare En la foto en donde ellos promocionan el tema de los candidatos Y el tema de pedir la fiscalización Estaba en primera fila, ¿sí? A su lado derecho Perdón, estaba en la segunda fila Perdón, Pavo Yo me quiero sacar dudas así como tiene la gente del otro lado Porque la verdad es un quilombo de información Cosas que se dicen, cosas que no se dicen Cosas que se niegan, cosas que no se niegan Twitter ya es cualquier cosa Twitter, porque descalifican a vos Descalifican a los propios candidatos Que todavía son candidatos que están haciendo campaña Para la libertad avanza ¿Vos cuánto fue la primera vez Que te acercaste a mi ley? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a mi ley? Yo llego a mi ley porque me llama Alfredo Almedo Diputado, exdiputado nacional Que somos amigos Hace mucho tiempo Trabajamos en la defensa de la lucha de la vida Del niño por nacer Soy pro vida De hecho he estado en campañas nacionales Nos conocemos de hace muchísimos años Cuando él iba a ser candidato a presidente Yo estuve trabajando con Alfredo Almedo Y después, bueno, porque lo amenazaron Un montón de cuestiones Se bajó de su candidatura Entonces yo ingresó Y bueno, me llama Y me dice Vamos con Javier Millén Y después a mí me piden Por favor que sea candidata a gobernadora Yo no quería ser candidata a gobernadora Sabiendo que no íbamos a ganar O sea, iba a poner mi cara Simplemente para hacer conocerlo A Javier Millén Y en la provincia de San Juan Y para poder meter candidatos A concejales E intendentes A concejales A diputados Etcétera Ustedes saben muy bien Que una batalla O sea, Messi no te ganó el mundial La primera elección O sea, no fue la primera vez Y ganó un mundial Entonces nosotros sabíamos Que no íbamos a ganar la gobernación Yo puse mi cara Para que no digan Que estoy por un cargo Solamente para hacer conocer La figura de Javier Millén Porque no lo conocía nadie A la provincia de San Juan Entonces Nosotros Sí Lo armamos un frente Y fuimos tres candidatos ¿Sí? La verdad es que se nos exigió Un 10% Y nosotros sacamos un 11% El 14 de mayo El problema fue Que la corte Perdón La corte de justicia De la nación A través de un fallo Desdobló las elecciones Porque no autorizaba La candidatura Del gobernador Sergio Uñac Se polarizó la elección Estaba ganando De hecho El 14 de mayo Ganó Ganó el actual gobierno Las intendencias Pero después se polarizó Y hoy actualmente Ha ganado Marcelo Rebo Que es de Juntos por el cambio ¿Está bien? Entonces cambió Absolutamente La elección Y nosotros sabíamos Que estaba polarizado También él Sabía que estaba polarizado Entonces no quería Quedar pegado O que digan Javier Millén no mide Ahora Él siempre Desconoce A sus propios candidatos Los mismos Nosotros Los llevamos a Javier Millén A que sea Javier Millén Es un proyecto político Hay un equívoco detrás Hay cosas que Que no entiendo Por ejemplo Kikuchi Kikuchi ahora Desapareció Tirona de humo Y no se sabe más nada Vos Nos mandaste Mucho material Y que nosotros Vamos a ir subiendo Por ejemplo Hay un Zoom Donde está Carlos Kikuchi Armador de Javier Millén Que les pide A los candidatos De misiones Que se bajen ¿Por qué? Bien, bien Veo que están grabando esto Para poder competir En las provinciales Con tan poquito tiempo Que falta Hacen falta Muchos recursos Es decir Mucha plata Suponiendo que Digamos El partido Estuviera limpio Suponiendo que El partido Tuviera Digamos Una actitud Constructiva Generosa Digamos En cuanto a Al armado De la lista Y a todas Estas cuestiones Bueno La definición De ir Y competir En las provinciales Pasa por Estas cuestiones Que yo les comentaba Recién Tomamos la decisión Digamos De no competir A nivel provincial Seguimos construyendo Seguimos Guardando Esos recursos Para eventualmente Ir a una nacional Donde hoy Como todos ustedes saben Javier Milei Está muy cerca De entrar en el balotaje Y si Javier Entra en el balotaje Es el futuro presidente De la nación Con lo cual Digamos Ahí se abre Un abanico De posibilidades Para todos nosotros Que va a ser Infernal Porque Para poder Digamos Abarcar Las administraciones Públicas Nacionales Este Y provinciales Y todo lo que fuere Ustedes Imaginen Que en la nación Solamente Creo que hay 10.000 Funcionarios Y creo que Si nos juntamos Todas las fuerzas Que somos De las 24 provincias Con suerte Llegamos a ser No sé 2.000 3.000 Personas Con toda la furia Con lo cual Nos van a faltar Digamos 7.000 Personas Para ocupar Todos los cargos Que necesitamos Si vos no garantizás El 10% Te tenés que bajar Pau Se viralizó Un Whatsapp Donde Estás vos Y explicás Que pusiste Dinero De tu bolsillo Porque Acá la cuestión Parece que pasa Por la guita Vos pusiste Plata Para la campaña Por supuesto Si A ver Todo candidato Paga su campaña Y eso no es el problema El problema No es Si nosotros Pagamos O no pagamos Porque es un problema Que yo decido Hacerlo Si El problema Son las exigencias No existe el feedback Acá te ordenan Todo es orden Vos tenés que hacer Vos tenés que sacar el 10% Vos tenés que sacar esto Vienen a la provincia De San Juan Y hay que pagarle Todo el señor A él y a toda su gente Y encima Ni siquiera saluda A las personas No se sacó Una sola foto Se pone de mal humor No quiere caminar Mire Camina dos cuadras Y se vuelve Y se encierra Nosotros somos Somos La verdad Que tenemos La idea de la libertad Apoyamos La verdad Yo me siento defraudada Es más Aún mea culpa Me siento Como hablé con vos Anteriormente Culpable De haberme comido El verso Porque yo realmente Creí en Javier Milei Me duele enormemente Mi gente Todos mis candidatos De intendente Me miran con desasosigo ¿Qué hacemos Paola? Sigamos para adelante Sigamos para adelante Yo considero Creo que podemos Cambiar de Argentina Pero no vamos A cambiar de Argentina Con una persona Que hizo un armado Con masa Y yo se lo dije Yo le dije Yo no voy a permitir esto No voy a poner mi cara Es más Yo quise renunciar Fui al frente Y le dije Yo renuncio Me pidieron por favor Hasta el último quedate Paola Muestra mi Es que muestre Primero quiero que Escuchemos un audio Es Lidia de Moyne Lidia Para aquellos que no la conocen Es la asesora De Javier Milei Lo acompaña a todos lados Es su sombra Ya hay una irregularidad De la cual fue denunciada Lidia Y escrachada públicamente Porque ella No ocupa cargo Ni hace nada En la legislatura De la ciudad autónoma De Buenos Aires Sin embargo Es una persona Para mí Yo la considero Una persona muy buena Y no quiero meterla En esto A ver No, no, sí Yo no entiendo Pero a lo que voy es Acá hay un quilombo Con el armado Y hay un montón De gente herida Y los que están Alrededor de Milei Todos se lavan las manos Yo no te hago Responsable a vos De esto Voy a ser responsable Yo de demostrarlo Quiero que escuchemos Lo que decía Lidia Porque ella después salió A hablar de vos En algunos tweets Entonces quiero que lo Escuchemos dos segundos A los que están del otro lado Presten atención Pau, vos mi apoyo Lo tenés 100% Nomás Te pido que me banques Al 24 Que cierren las listas Yo estoy en jaque mate Porque Estoy Estoy en jaque No en mate Estoy en jaque ¿Por qué? Porque yo levanté La perdiz De todos los quilombos De todas las provincias Y no siempre pude Probar los actos De corrupción Si bien tuve razón En el 95% De las cosas Que yo le mostré A Javier y a Karina A mí no me vienen a agradecer A mí me ven como Un problema más O sea Al momento de que Se les presenta a ellos Y cuando ya se les vuelve Inevitable Lidiar con el problema Ya es demasiado tarde Y no se acuerdan Que yo les avise Se acuerdan que yo Les rompí las bolas ¿Entendés? Entonces Yo de afuera No voy a poder hacer Absolutamente nada Salvo que empiece Una fuerza propia Ahí Lidia Lo que está diciendo Es que ella avisa De que hay situaciones Irregulares en el armado Pero que No puede hacer nada Porque Al mando Lo tiene La hermana de Javier Milley Y lo tiene el propio Javier Milley Y parece que no le dan pelota A la destratan Que es una cosa Que ya nos dijo En privado a nosotros Y que Nosotros tenemos Las pruebas esas De los destratos Que hacen con la gente Que tiene a su alrededor Pero bueno Es cuestión de la gente Que está ahí Y que se lo banca ¿Cómo es tu relación Tengo Lidia ¿Cómo fue Lidia Cuando fuiste a San Juan Y vio a todos los Precandidatos? No Por eso Yo no quiero meterla Porque la verdad Que conmigo Se porta excelentemente bien Es correcta Es educada Para mí no tiene nada que ver Y pobrecita También está siendo utilizada En algún momento Se va a dar cuenta Y me da Me da pena esto ¿No es cierto? Así como yo tuve un acto De Digamos Un mea culpa Decir ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no me di cuenta? ¿Qué es lo que no vi? La verdad que uno tiene Como ciudadano Tanto 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 Tanta esperanza ¿No es cierto? De que venga una persona Que basta de corrupción De que venga un líder político Que lleve las ideas De la libertad Que realmente sea ético Sea moral Ahora Ahora Yo estoy hablando De ética y de moral Yo soy hija De un héroe de Malvina A mí se me enseñó Dios Patria y hogar O sea Y la verdad Ante todo Y saben que El capitán del banco No hunde a la gente No la tira por la borda No se queda No se salta el primero Entonces Capitán del barco sigue Por eso yo me quedé Hasta el último momento Y dicen Ay ¿Por qué no denunciaste? O ahora Están operándome Dicen Javier Milen Me están operando No señor Milen Nadie lo está operando Usted se ha hundido Haciendo acuerdos Con las de masa Tratando Destratando Su gente En las provincias Porque no es Javier Milen Es una encuesta En Twitter A ver Viene la provincia Camina una cuadra Y se va Nosotros somos Los referentes En los que caminamos Con la gente Y lo que sabemos Que es lo que sufre La gente Paola Vos tenés Conversaciones Con Javier Por supuesto Mirá Yo hace tiempo Que hablo Y más Yo lo advertí De este acto Y le dije Por favor Decímelo Porque si hay Corrupción adentro Yo me voy O sea Yo no voy a poner Mi cara No voy a mentirle En ciudadanía Tengo Tengo una trayectoria ¿Sí? Una trayectoria Más que política Una trayectoria de honor Sí, sí Lo hago Igualmente Quiero contarte Que me puso Viste esos chats temporales Y me borró Y así todo Gracias a Dios Quedó lo más importante ¿Lo podemos ver? Sí Este es mi celular Lirno Javier Minel Abril Mes de abril ¿Lo alcanzás a ver? Sí Sí Se ve Se ve Se ve un poquito A ver Andá leyéndomelo Por favor Y después Lo mostramos El chat Parece que estamos Tratando de perder Le digo yo Como conductor De un proyecto Político Que quiere erradicar La corrupción Tenés que saber Que está dentro Nuestro La corrupción No me importa El costo De decir la verdad ¿Sí? Duermo poco Así que Háblame Espero tu contacto No hay problema Hola Paola Más tarde te escribo Y después me pone Carita A ver Un poquito más arriba Subió el celular Más Más para arriba Un poquito más 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 Claro Y no te contestó más No Después No me contestó Porque claro Imagínate que yo Le estoy pidiendo Explicaciones De qué está pasando Para la corrupción Le estoy diciendo ¿Cómo? ¿Adentro no es Pro-corrupción? O sea ¿A dónde está La operación política? ¿Está por fuera O está por dentro La operación política? Ahí hay gente Que Que están Escociando De que ese sea El número real De Javier Villay Porque el fanático No razona Acá Hay un grave problema Porque Char Yo La verdad A esto A esta entrevista No nacía para O sea Que no se vea El número Por favor Acá Quería entrevistarte Por lo siguiente Paola Se están diciendo Muchísimas cosas Están diciendo De los candidatos Que pusieron plata A ver Acá el problema No es que un candidato Ponga plata Para una campaña Es lo mejor Que un candidato Ponga plata Para la campaña Y que no la saquen Del estado Nadie está Hablando más de eso 100% Y cuando Pones el dinero Y el dinero Desaparece O directamente Te bajan Bueno Devolverme la plata Si no voy a ser El candidato Te cuento Yo tuve problemas En San Juan Hubo gente Que se pasó De las otras listas Porque les pidieron Dinero Para la candidatura Y me decían ¿Vos también Cobras las candidaturas? Absolutamente No De hecho Se hizo una denuncia En un fidelito especial En la provincia De San Juan Y bueno La desestimaron ¿No es cierto? Pero sí Sí Se cobró Y la verdad Que yo estaba Azorada Digo ¿Cómo van a ser? Mirá El candidato pone Nosotros todos Ponemos plata Y eso es lo de menos No hay problema En eso El problema Es que te cobre Como si fuese El estado ¿Sí? Que vos le des la plata Para que te lo administre Otro Como si nosotros Somos liberales Nosotros no le administramos El dinero a nadie Lo que queremos es que cada uno Se lo administre ¿Está bien? Ahí es el problema Ahí está el grave problema El problema es la franquicia El problema es Cuando solamente te exigen Y no te dan nada A cambio Cuando te utilizan Cuando salen en todo el lado Hablando De la gente Sale Haciendo publicidad Estas son mi gente Estos son mi armado Y después te desconocen ¿Qué es eso? Sí Prácticamente como un hombre Que tiene un hijo Le muestran el ADN Y dice No, no es mi hijo ¿Sabes lo que creo? Que es un negador serial Mi ley Es un negador serial Vos le preguntás No, yo no dije eso No, yo nunca dije eso Y después lo ve y lo dice Entonces Eso es un negador serial, señor Basta Basta De acto de No No voy a permitir Que yo sea mi buen nombre Y honor Nadie ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con Carlos Kikuchi? Ya te digo Porque no estoy viendo Todo el tiempo Ahora Cuando vino San Juan Después que vino de San Juan A ver qué Mientras tanto Le agradecemos A todos los fanáticos Mideístas Que están insultando En el chat Chicos Se convirtieron tan rápido En la cámpora Que no nos dan tiempo Ni de sonreír Es impresionante Tendrían que Empezar a hacer una autocrítica Porque van Mal Sí, Pau El 18 de abril El 18 de abril Después de ahí Kikuchi Desapareció Sí, pero no desapareció Mentiras Estaba ahí Hasta el último día En el día de los armados Adivina quién hizo todo el armado Si yo sé Sabemos Mire Todos sabemos todo Y esto Tarde o temprano Se va a caer Porque Somos muchos A lo largo del país Somos muchos En los que nos han usado Nosotros creemos En un proyecto político Y vamos a seguir Defendiendo a la ciudad De la libertad Quiero decir que Javier Milei No es el Mesías Para el Mesías No tuvimos a Cristo ¿Sí? Es un político Es un líder Tiene que tener Un poco de humildad Y pedir perdón Pedir perdón A toda la gente Que laburó Que laburó Incansablemente Día y noche Para que él Llegue a ser lo que es Hola Javier Dijo que Él nos va a denunciar A ustedes Por utilizar su imagen ¿Tenés miedo Que te denuncie Milei? Ojalá Capaz que recupero Un poco de plata Desde el invertido O sea Tengo 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 Absolutamente Todas las pruebas Necesarias Para ir a la justicia Y defenderme Mira Jamás en mi vida Yo soy una mujer Muy ética Nunca había mostrado Una conversación privada Si primero No hablan él Él se sentó En un programa nacional Hablan mal de nosotros Pues ahora Atenete a las consecuencias Porque frente a una acción Hay una reacción Usted me habilitó Señor Javier Milei Hablar El día que usted se sentó A decir Que no tiene candidatos Solamente usted Y dijo que era irregular Y dejó a la vista Porque hubo un montón De personas Que creyeron Que nosotros Lo habíamos estafado Que habíamos hecho Una campaña Sin autorización Cuando yo tengo Firmada la autorización Por la hermana De él Por él Por la hermana Por su equipo Entonces A mí no me van a ensuciar Ni él Ni nadie ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con Karina Milei? Acá Perdón Quiero ser un pequeño paréntesis Paola Porque acá mucho se apunta Javier a Javier A Javier A Javier A Javier Pero acá El yes Dicho por el propio Javier Es Karina La tarotista No Yo no hablé con Esther Ella Ella sí dio la autorización Pero vos no tuviste contacto Con ella No Yo no hablo con ella Hablaba con Javier Directamente Y con Picucci Ahí Podría mostrar La autorización De nuevo Que hay siempre Que no le entra En la cabeza Que está firmada Por la provincia electoral Te pasé por PDF El boletín oficial De la provincia de San Juan Y te mando por PDF Esta autorización Es de público conocimiento Porque de hecho Está publicada ¿Sí? Fantástico Ahí están las firmas Lo dice Karina Acá A ver A ver si la pueden leer Sí, sí, sí Tranquila Tranquila que no le va a puto acá A ver ¿Qué dice? Sí, Karina Milley Señora Karina Milley Bueno Fue que está al revés Entonces me cuesta leerlo Pero si me lo puedes leer Propietaria de los símbolos Esa imagen del espacio El doctor Javier Milley Perfecto 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 Si uno hace un análisis rápido Los Milley Porque ahora también la puso a la madre En la presidencia del partido Quedó todo muy casta No muy Los Milley Es el partido No es la libertad de Barça Es A Barça Los Milley Se han llevado una buena torta Entonces Según lo que uno escucha De los candidatos Porque Hablamos con vos Y bueno Decís Eduardo Yo puse dinero En esta campaña Hablamos con gente De otra provincia Y dice Eduardo Nosotros pusimos plata Y nos bajaron Para llenar de masista La lista Y otro dice Yo en el mes de marzo Puse tantos dólares Para la campaña Y me bajaron Y pusieron candidatos Estilleristas Entonces digo ¿Dónde está esa guita? ¿Se la llevaron los Milley? Mirá A mí no O sea Es muy Raya la locura ¿No es cierto? Yo estoy Porque La verdad que Nosotros tenemos Un proyecto político Creemos En las ideas De la libertad Sigo creyendo Me comí la curva Sí Me comí la curva Porque tanto vos Como yo Como muchas personas Realmente confiamos En que Javier Iba a hacer el cambio Y hoy Lamentablemente Votar a Javier En Milley Es votar a Massen Entonces Este es mi dolor Mi profundo dolor Porque yo No le pregunté A un vecino No le pregunté Al kiosquero Yo le pregunté Personalmente A él ¿Por qué Teníamos gente Adentro nuestro? ¿Por qué Hablamos de la casta Y metemos a la casta? Este es mi dolor ¿Sí? Esto es El sentido De traición Entonces Bueno Se ve que no le gustó Que yo Le confronté Entonces salió A desmentir En todos lados Diciendo que lo tenía Candidato ¿Sabes que me llama La atención Últimamente Que hay muchos Comunicadores Que responden Al kirchnerismo Ni los voy a nombrar Para no ser de prensa Pero Son comunicadores Progres Y copados Que Hablan con la voz Muy seria Así Para hacerse Los grandes locutores Y Son empleados De alguna radio nacional Que responden A Máximo Kirchner Que ahora Hablan bien De Miley Y dicen No hay que pegarla A Miley Así Miley llega Entonces ¿Cuál es el trabajo De Miley? ¿Destruir la oposición Para que en algunas provincias En algunas ciudades Gane Esquillerismo? Mirá A mí lo que me llama La atención Es que lo único Que habla de la reta Existe otro candidato Es lo único Que habla En contra Es de lo único Que habla Entonces Cuando vino a San Juan También Le pegó Al único Habla de eso La verdad que yo No estoy de acuerdo Primero Primero con la mentira No la sostengo No la voy a avalar Y de mi parte No lo va a tener Segundo Yo estoy comunicada Con referentes nacionales De todo el país De todo el país No soy yo No es una mujer herida Y despechada ¿Entendés? Es A ver Soy una Candidata gobernadora ¿Entendés? No fue cualquier cosa Yo he dejado Tiempo Dejado Todo para poder Seguir las ideas De la libertad Para poder seguir Un líder Que me defraudó ¿Está bien? Entonces ¿Qué tengo que decirle Yo a mi gente? Mire Estamos en libertad De acción Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir construyendo Yo creo Una Argentina Diferente Se puede construir Ahora No me mientan En la cara Porque yo no voy a permitir Que le mientan A mi gente Que mientan A mi provincia O que nos utilicen Para hacer campaña Para llegar a un puesto A un cargo Y ser La casta La nueva casta Ahí veo Mucha gente Son los mismos Diez pelotudos Que entran No solo a nuestros vivos Sino a todos Aquellos Ayer a Viviana Canosa Le pasó algo nefasto Y que me solidarizo De corazón Se le llenaron Todas las cuentas De bots Y de cuentas reales De idiotas Que están militando Encima gratis Para hacerle El negocio A masa La salieron A atacar Porque Viviana Miró la pantalla Y dijo Javier ¿Qué estás haciendo Con Sergio Massa? Javier ¿Por qué hay tantos Candidatos masistas En la provincia De Buenos Aires? Por hacer esa pregunta Viviana Canosa Se está comiendo Un escrache En todas las redes De los fanáticos Y de las cuentas truchas Que son pagadas Para atacar A aquellos comunicadores Que no Estamos acusando Estamos pidiendo Que el candidato Se siente ya Señor Milley ¿Por qué usted lleva Un candidato masista En Tigre? Señor Milley ¿Por qué una provincia De Córdoba Sus candidatos O referentes Que tienen fotos Con usted Se sacan fotos Con peronistas Como Xerxora? Simplemente Estamos pidiendo Que den respuesta Porque las listas En muchos lugares Están cerradas Y el masismo Copó Todas las listas De Javier Milley ¿En San Juan Coparon Las listas De Milley Los masistas O el kirchnerismo? Acá La verdad Que no No tengo En mi lista Ninguno Te puedo asegurar Absolutamente Porque eran todos Apolíticos Ninguno Viene en la política Son todos Profesionales Éticos Médicos Ingenieros Etcétera La verdad Que ninguno Ninguno Tuvo cargo político Jamás Me ocupé Específicamente Que tengan Te voy a contar Algo que me sucedió Pasarme el celular A mí me hackearon La cuenta Cuando yo presenté Mi candidatura ¿Sí? Tuve que pedir Soporte técnico Porque me hackearon La cuenta Y me sacaron Los candidatos No sé Cuál era el problema El problema De que Cuál era el temor De que yo me presente Y de hecho He hecho un video Donde me dice Buenas tardes doctora Le escribo Porque me dicen Que tiene un inconveniente Le digo Tenía cargado Mis diputados Y no están Ahora No me dejan meter El DNI Los tengo en cero Mira el video A ver si se escucha Esto es un sistema Esto es un sistema De carga ¿Sí? Mira Ahí voy a poner 35 Ese es el principal Lo puedo No me dejan Intento poner un DNI Y no me dejan Entonces me dice Tribunal electoral De la provincia ¿Le ha dado la clave A alguien? Sí Le digo Porque aparece Eliminado por el usuario A las 17 y 21 Le comento a la gente A las 18 Cerraban las listas Y de repente ¡Pum! Me bajaron las listas Entonces Me tuvieron que blanquear La contraseña Del tribunal ¿Quiere que le blanquee La clave? Lo que sale Sí Sí Sale un poco Sí Para los que no creen Tribunal elecciones 2023 Esto es un sistema De carga Electrónica Me tuvieron que blanquear La contraseña Y me sacaron Los candidatos Amenazaron a mis candidatos Con mis saciones Etcétera Pidieron plata Yo no me voy a callar Se hizo una denuncia Pertinente Por supuesto La justicia Lo desestimó Como siempre Paola Para no quitarte Más tiempo Y agradecerte Por tu valentía Porque ¿Sabes por qué Digo tu valentía? Porque hay mucha gente A quienes Muchos candidatos A quienes Cagaron En el interior Del país Y muchos No quieren hablar Perdieron plata Perdieron tiempo Perdieron ganas Y están completamente Desilusionados Y cuando nosotros Nos contactamos Dicen No yo no me meto más Mi ley me cagó Que se meta Toda libertad Perdón el léxico Pero te dicen así Que se metan Todos los partidos En el orto Yo no quiero saber Más nada Y hay un montón De chicos Que quedaron Completamente Desilusionados Que eso es lo peor Porque un pibe De 18 y 19 años Que se desilusiona De una esperanza Que había A ese pibe Es muy difícil Recuperarlo de nuevo Que vuelva a creer No en las personas Sino en las ideas Que es lo que tiene Que salvar Eh No le dirías A aquellos Que no quieren hablar Que no quieren Que se alejaron De todo esto Por la suciedad Dos cosas Punto número uno No tengan miedo Eh Yo estoy siendo Igual que 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 Canosa Eh Al haber dicho Mi verdad Muchos de los fanáticos Dicen Claro Porque vos querías Un carguito Etcétera Etcétera Y yo ya te conté Que puse mi cara Sí Sabiendo que yo no iba a entrar Sí Así que a mí no me interesa El cargo Realmente tengo hijo Adolescente Tengo un hijo Que está estudiando medicina En Mendoza Y se quiere ir del país Eh Mis hijos son bilingües Y digo Pucha Los instruí tanto Que se me quieren ir del país Entonces Esta mujer Esta mamá Esta cristiana Lo único que quiere Es que realmente Eh Se construya una realidad diferente Una Argentina distinta No quiero más esto No quiero la casta No quiero la corrupción No quiero nada Pero no quiero tampoco Que se le mienta a la gente Yo no voy a permitir Que se le mienta a mis candidatos Que se le mienta A los referentes Eh A mí me han llamado gente Que está actualmente en la lista Y me han dicho Paola Estás gritando por todos nosotros Nosotros no podemos hablar Porque nos amenazan Nos amedrentan Yo no tengo nada que perder ¿Me entienden? A mí no me interesa Que me amenaces No te tengo miedo Ni a vos Ni a ninguno de tus fanáticos ¿Sí? Porque la corrupción está adentro Mi límite es masa Yo jamás voy a transar con ellos Entonces A mí no me van a amedrentar No me van a amenazar Yo le digo a la gente Somos un montón de argentinos Que realmente creemos Que se puede cambiar Y nos estamos uniendo A lo largo y a lo dentro del país Estamos rescatando A los verdaderos valores A los cristianos A los libertades A los demócratas A todo aquel que cree En un proyecto político No es ahora No importa Trabajemos para el 20-27 En dos años Tenemos elecciones de nuevo 20-27 Y ahora mismo Podemos ocupar Podemos todavía no es tarde Todavía no es tarde Podemos apoyar a otra persona Para ir cerrando Pero no quiero que quede Ningún personaje afuera Porque si no Yo ya sé lo que va a pasar Todo esto se va a desmoronar Y después algunas figuritas Van a aparecer como inmaculados Ah, pero yo no tuve nada que ver Victoria Villarruel Que hace poco Fue escrachada Y denunciada Por meter A su pareja ¿Qué pasa con Villarruel? Bueno, pero es que Yo lo que digo Son negadores serianes O sea, tienen el ADN Y dicen No es mi hijo Como Milay dijo No, yo no estoy El San Juan no estoy No es mi cara No fui No, yo no soy Están haciendo operaciones políticas Me están operando Falta que se largue a llorar Dejá de victimizarte Vos nos estás operando a nosotros Vos nos deseleccionaste a nosotros Vos nos mentiste Y nos cagaste A cada uno de los argentinos Haciéndote pasar Por alguien que no eras Porque hoy sos casta Y casta de la casta Peor que la casta Perdón Estoy Reinojada No, y se entiende Porque yo imagino Que toda esta campaña Más allá Del tema de la plata Dejaste tu tiempo Que creo que es lo más valioso Que tiene una persona Creyendo En que la gente honesta Y creo que de ahí Viene la bronca Que uno se termina Sintiendo un medio todo Así me siento yo Que me comí la burba Cómo no me di cuenta Cómo me engañaron Qué dolor Esto es la defraudación Ahí está Porque yo puedo dejar Mi vida en esto Yo soy apasionada Tengo coraje Tengo coraje Para hacerlo Soy una mujer apasionada Y la verdad que me apasiona Y quiero un cambio Y lo voy a seguir haciendo Pero no voy a permitir Que nos mientan No quiero que le mientan A mis hijos Yo soy una persona Que camino tranquilamente Por la calle ¿Sí? Entonces a mí Hasta me han hecho operaciones Diciendo que era Que era No sé Socia de Uñaca Acá Un montón de cosas Políticos Me han hecho Pero falta que digan No sé cuál No sé qué van a inventar después ¿Sí? La verdad que no le tengo miedo No me interesa lo que digan Yo no leo las opiniones De los demás La verdad que yo sé Lo que mi familia dice de mí Lo que mis hijos dicen de mí Y lo que las personas Que yo represento Dicen de mí Cada uno de los sanjualinos Primero me han llamado Largo y ancho del país Para felicitarme Y decirme Paola Está siendo la voz De nosotros Punto número dos Me han dicho No flofes Vamos por adelante Necesitamos Que nos unamos todos Porque no salimos Por adelante Perdón No, 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 todo Todo lo que viene Paola Victoria Bellaruel No llamó para solidarizarse O para tratar de poner Paños fríos a esto Digo porque Lo tiene al noviecito Ahí De apoderado Si no me equivoco ¿No? Sí De diputado Creo que De candidato de diputado Perdón Sí El PD El PD De Cava Pedió Pedió su renuncia Pero no se presentó Creo que hicieron una asamblea Le pidieron explicaciones Y no se presentó O sea Las mismas prácticas De siempre Aquellos que venían A terminar Con las viejas prácticas De la política argentina Sí Igualmente A mí ¿Sabéis qué más me dio? Que Victoria Habló De la ESI De estar en contra De la ESI De De adoctrinar A los jóvenes A los niños Nuestros En el colegio Y la verdad que Carolina Píparo Que es la candidata A gobernadora De la provincia De San Juan Sacó un Perdón De la provincia De Buenos Aires Sacó un dinero a favor Entonces Eso también nos preocupa Nos preocupa Sí Y la verdad que Y la verdad que defiendo Enormemente la vida Tengo cuatro hijos Tres varones Uno en el cielo Me lo cría el señor Y una nena Y yo O sea Pongo mi cara En esto Voy a descender La descensa De los valores La vida De la construcción La libertad La propiedad privada Entonces Muchísimas gracias Veníamos advirtiendo Hace más de un año Y medio Cuando digo Nosotros Digo un montón De comunicadores Y estoy hablando De aquellos Que apoyamos A Javier En el 2021 Para que sea Diputado Nos fuimos De ahí Cuando vimos Quequilleristas Y masistas Se desesperaban Por subir un escenario Cuando empezamos A hablar De todo esto De Buzzi En Tucumán Del armado En misiones De lo que ocurría En Entre Ríos Etcétera Los fanáticos Que hoy Gracias a Dios Son menos Porque la realidad Los terminan matando Exterminando Eliminando Nos atacaban Constantemente Nos atacaban Por todos lados Muchos referentes También Y hoy Son los mismos Que vienen A pedir La escupidera No lo digo Obviamente Por Pau No lo estoy Diciendo Por ella Pero a muchos Que estaban Fanatizados Después Se terminaron Dando cuenta Yo espero Que aquellos Que se desesperan Defendiéndolo A Miley A un tipo Que no conocen Y que no han Compartido Ni un puto café Ni una charla Con Javier Y menos Con la brujita Karina Yo espero Que reaccionen Y que reaccionen Antes De las elecciones En provincia De Buenos Aires Ya se vienen Las elecciones Ojo A donde van a meter El voto Porque las listas De mi ley En provincia De Buenos Aires Son todos Masistas Y kirchneristas Después No se quejen Porque Pues para llorar Tienen dos años Cuatro años Y seis años Llorando De Inat Nada va a servir El llanto Si ustedes Con su voto Le hacen El juego A Kisilov Y a Sergio Massa En la provincia De Buenos Aires Ni te cuento En otras provincias Como en Entre Ríos Donde Chicos No lo digo yo Lo dicen Las pruebas La candidata De mi ley En la provincia De Entre Ríos Es una mujer Que viene Del kirchnerismo Que más pruebas Necesitan Para entender Que lo que armó Mi ley Hace dos o tres años Atrás Nada tiene que ver Con lo que Está hoy en día En las boletas Y aquí Quieres que votemos No se Arreglalo vos Con tu conciencia Flaco Ponete a estudiar Analizarnos candidatos Si no es mi ley Me voy Andate Pero andate ahora No nos cales Con ese voto De mierda Que querés meter Apoyando a candidatos Supuestamente liberales Que son racistas Pituca cree Que es el mejor El mejor culo Para su sillón Mientras brinda Eurnequian Y brinda Sergio Massa Y se ríen De un montón De muchachos Ilusionados Creyendo Que el pseudo Mesías Va a venir A traer la libertad Y el pseudo Mesías No es más Que una pobre Prostituta Arrastrada De lo más Nefasto De lo más Nefasto De la política Sergio Massa Massa Ya compró Massa Ya cerró Massa Disfruta Y descorta Champán En Tigre Mientras Un montón De gente Que no llega A fin de mes Y le defienden A sus propios Candidatos En las boletas De Javier Milet Señoras y señores Muy buenas tardes Piensen muy bien El voto Porque después Los que hoy Me insultan Terminan Pidiéndonos Por favor Espacio Porque la inseguridad Les mató Un pariente O los hijos No tienen clases O un funcionario Robó tal o cual cosa Me lo enfrega Ya no me interesa No me interesa Los llantos De una sociedad Pusilánime Y sobre todo Pajera Buenas tardes Pituca Insiste En que Es el mejor El mejor culo Para su sillón Y sabe bien Que hoy Su chance Es gorda